¿Qué tal amigos de Preemar? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José Daniel y hoy día le traemos el video análisis de la Galaxy Tab S7. Una tableta muy espectacular y que me vuelve a dar la fe de las tablets con Android. Gran trabajo para Samsung. Lo primero que queríamos hacer es agradecerlo. Debemos ir de frente a lo que tenemos en vista. Es una tableta de 11 pulgadas con el tipo LCD en la pantalla con una resolución de 1600 x 2560 pixeles. De hecho, lo más llamativo es que trae una tasa de refresco de 120 Hz. Esto al principio lo notas haciendo diferencia con tu smartphone, el que tengas, pero luego te vas acostumbrando y no lo vas a notar muy bien. De hecho, esta pantalla tiene muy buenos ángulos de visión. Es bastante cómodo y en lo particular, yo debo decir, con los aditamentos que vienen y que pueden ver en el otro video del unboxing, van a darse cuenta que es comodísima. El stamp que tiene como protector, como cover, es muy cómodo. Lo he utilizado tanto en escritorio como en cama para ver películas. Y también el teclado, que es bastante cómodo si tú vas a ser ofimática. Este es un punto muy fuerte que creo no reemplaza tanto a una laptop, pero entra a tallar a que tienes esa opción en el mercado. En cuanto al sistema operativo, nos encontramos con Android 10 con la interfaz de Samsung One UI 2.5, que ya nos tiene acostumbrados en sus smartphones y que también lo vamos a encontrar en la tableta. Agrega bastantes aplicativos por parte de Samsung, en donde voy a decir que destacan algunos, donde tienes la facilidad de ya no solo utilizar la tableta, sino también los accesorios como el lápiz, que te va a permitir tener una gran experiencia, pues tiene aplicativos muy similares a Photoshop o de edición de imágenes que podrías encontrar en un computador. O sea, vas a poder interactuar bastante con este y vas a poderle sacar provecho. Ya de paso, uno de los accesorios es el teclado y que te permite ofimática que tenga este tema de un lápiz para que tú puedas sacar provecho y manejar lo que viene a ser edición de fotos va a ser muy bueno. Pues como lo dije, no lo podríamos comparar con una laptop, pero está dentro de esa capacidad de ser un portable más cómodo y que te dé la facilidad de consumo de multimedia. Algo para destacar de este procesador, por si lo quieres usar no solamente para el trabajo, es que también te sirve para juegos. Es un Snapdragon 865 Plus, así que no vas a tener ningún problema para jugar un poco los juegos. Si bien, no sé si sea tan cómodo el tamaño de 11 pulgadas, igual tiene la facilidad de poterarte una experiencia muy fluida y muy placentera. En cuanto a la capacidad, el modelo que nos llegó es de 128 GB y viene con 6 GB de RAM. No ha habido problemas en cuelgues, no ha habido ese problema de que se te atore un poco el equipo en los días que le hemos tenido de prueba. Así que hemos tenido una experiencia muy satisfactoria y como lo recalqué al principio, creo que Samsung ha hecho un muy buen trabajo en agregar aplicativos que le den un entorno muy familiar a la tableta. Quiero explicar un poco de esto. Quiero decir que Samsung ha apostado por aplicativos que te dejen sentir que ya no es solamente un equipo con Android, sino una tableta dedicada a que puedas hacer trabajo, como les dije, ofimática y también de edición. Puedes utilizar el pen como les dio Photoshop, hay también uno que te deja de pain, así que vas a sacarle el jugo en lo que es productivo a esta tableta. En cuanto a fotografía, nos encontramos con dos cámaras principal y una delantera. En este caso, las dos principales son de 13 megapíxeles con apertura 2.0 y 5 megapíxeles con apertura 2.2 gran angular. Estas te permiten tomar fotografías muy buenas, tienen un gran realce y vas a apreciar bastante el detalle en la tableta. Pero, debo decirlo, no es muy normal que salgas con una tableta de 11 pulgadas y tome fotografía. Yo, más que todo, lo veo como un plus que puedes hacer en esta tableta. Dado como tienes aplicaciones de edición de fotos, puedes usarla para tomar la foto y hacer algún diseño o cambiar o tomar de base. Ese es un apartado muy bueno. De hecho, si tú ya quieres ser un poco más atrevido, tienes también la facilidad de poder grabar 4K a 30 fotogramas por segundo. En la cámara delantera, que sí lo veo muy primordial, tenemos 8 megapíxeles con 2.0. Esto es para las videollamadas, videoconferencias, para el trabajo, que creo que sí le vas a sacar el jugo. En este caso, no tienes el 4K, tienes a 1080p por 30 fotogramas por segundo. Pero igual la resolución es buena para el trabajo que le vas a dar a la tableta. Recuerden, y lo estoy recalcando mucho, esto es como un intermedio entre una computadora portátil y una computadora de tu casa. O sea, tienes un, en este caso, un aditamento que te va a facilitar convivir y tener un entorno muy fácil de transportar data entre los dos. En cuanto a batería, nos llega con una de 8000 mini amperios y también con una carga rápida de 45 watts. La experiencia con esta es bastante grata. Vamos a tener una tableta que podemos utilizar por lo menos dos días o dependiendo del uso que le des, tanto para ver multimedia como para utilizarlo ofimática o edición de fotografía y video, tal vez sea de un día y medio. Pero no vas a estar tan pendiente al cargador, eso es algo bueno. Los accesorios que agrega Samsung, como el stamp, en el caso del cover, en el caso del teclado y del lápiz, te dan mucha facilidad y muchas ganas de usarla diariamente, pero no se va a ver vermado en el caso de batería. Para conclusiones, tenemos una tableta bastante agradable, muy llamativa, y los accesorios que incluyó Samsung lo hacen muy, pero muy rompedora para el mercado de tablets. Pero hay un punto que tal vez te deje pensando. Android. En este aspecto, Samsung ha querido trabajar mucho con él. Ha agregado aplicativos que te permiten tener una sensación muy diferente a tener un smartphone con Android en un aspecto más grande, como es una tableta. En este punto, debo decir que Samsung ha hecho un gran trabajo. Pero el tema es que la experiencia que vas a tener con un teléfono Android y una tableta Android, como que no la vas a ver tan diferente. Un ejemplo de esto es el aplicativo de Twitter para la tableta. En este caso, vas a verla muy similar a tu teléfono con Android. Y en el caso de la tableta, una forma de verlo más adaptado a una pantalla más grande, lo vas a tener que poner en el navegador. Este es el único punto que tal vez te haga pensar al adquirirlo. Pero de ahí, las prestaciones que te puede dar son muy buenas. Y la calidad del equipo se nota que es una experiencia mucho más alta y premium. Espero que les haya gustado este video análisis. No se olviden de suscribirte, activar la campanilla y visita nuestro blog www.peruosmart.com. Me despido. Hasta la próxima. Su amigo Juan José Aní. Gracias. 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 Gracias.